Voy a intentar cantar Pancho despacito para que nadie se desperte. Pancho se quedó entre latas sucias, nunca revivió, la venganza es dura. En Gualqui nació un día anulado, nada raro en él era domingo feriado. Grande fue su amor, Mina se llamaba, sin repercusión partieron a la alba. Pancho la miró, la lanca del caballo, fue pasión de a dos, casi sin palabras. Su hermano amante juró encontrarla, transar o seguir la causa, su padre encomendó encarcelarla. Pancho se llevó a la princesa incauta, nueve meses van y la reina ya no es santa. Queraduras y huellas, estacas viejas encontró. El hermano celoso en la noche atienta se desveló. Tiende a compartir las cosas más caras. Viaja y busca en vano el camino del sol. Pancho se durmió con la bruja a cuestas. Cuando despertó, vio unas planchas viejas. Su cuñado puso fin a esta historia eterna. Con un fierro atravesó, a Pancho quiso una mueca. La mueca de terror. Cuando la vida se aleja, en un gallinero mina se fue. Su cuñado puso. Su cuñado puso. Su cuñado puso. Bien. Perdón. Es que... Hay partes de ciertas canciones que me siguen dando pena a veces. Entonces, muchas veces no puedo seguir cantando. Voy a retroceder para ver si me engancho en esa parte. Lo siento. Estoy ensayando para mí mismo. Ok. Pancho se durmió con la bruja a cuestas. Cuando despertó y vio unas planchas viejas. Su cuñado puso fin a esta historia eterna. Con un fierro atravesó, a Pancho quiso una mueca. La mueca de terror. Cuando la vida se aleja, en un gallinero mina se fundió. Su hermano amante nunca la entendió. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Hay veces en que... Bueno, no solamente por... Por las letras. solamente hay veces en que ¿cómo hacerlo? la memoria emotiva o evocativa me hace transportar un poco también a a mi adolescencia cuando conocí esta canción, por supuesto donde era más feliz con mi familia o por lo menos era un tipo de felicidad que incluía a ellos y no solo por el relato porque al final lo que estamos o sea, la parte en la que va ¿dónde está? es, bueno crudamente es el relato de un femicidio con intenciones incestuosas eso es esta letra bueno, hasta aquí llega qué poco profesional soy de todas maneras he superado ciertas canciones tal vez esta no la tengo desbloqueada puede ser si algún músico o psicólogo un musicólogo o psicólogo podría o sea, pudiera elaborar una idea con base en esto voy a hacer el último intento voy a hacer el último intento vamos a ver si en este momento aquí mientras no se acabe el video logro o sea, la memoria perdón logro desbloquear esa parte vamos a ver cuando la vida se aleja en un gallinero mina se fundió su hermano amante nunca la entendió con un fierro ardiente enseguida la cegó no sabe si fue su hermano su padre quien la Pancho se quedó entre latas sucias siempre se quejó la vida es tan dura bueno, lo siento fin sería todo a veces pasa y a veces no pasa saludos nada más que ofrecer adiós